Y el saludo se va, para la lobita, hasta California Grupo Constitución Ojos expresivos, carita sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componía alegre Pero romántico Y que nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que se han ido Y que se acompañen de caricia Y que nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis manos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y escúchalo con sabor Sergio Chico Mix Hasta Atlanta Georgia Confusión Confundiendo tus sentidos Por eso me tienes Por eso me tienes Y que nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que se han ido Y que se acompañen de caricia Y que nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis manos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Adiós